Hola, aquí tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy les voy a presentar todas las demás filtraciones que se vienen al juego de aquí hasta casi finales del mes de mayo ya que Konami puso casi todo ya dentro del juego pero bueno, les voy a estar también mencionando las fechas en las que van a salir cada una de estas cosas para que si les interesa algo, lo vayan apuntando en sus calendarios vámonos en orden de aparición, primero el evento actual sabemos que va a tener una segunda parte en donde se va a llenar un duelómetro y con eso se va a spawnear el personaje a un nivel mayor en este caso sabemos que también va a ser un duelo especial un duelo de acción con action cards pero a diferencia de la vez pasada, aquí va a aparecer un botón nuevo justamente en la página del evento seguramente si ahorita se van, todavía no tienen dicho botón y este botón lo que nos va a permitir es seleccionar tres de las cartas de acción podemos ponerlas automático o simplemente elegirlas manualmente ¿por qué esto es importante? porque bueno, antes estaban todas las cartas de acción podemos usar las que tú quisieras en el momento que tú quisieras bueno, dependiendo de qué tanto nivel ya haya pasado pero pues a veces era muy complicado porque eran demasiadas cartas ahorita creo que van a meter más cartas aún así que esto lo simplifica ya siempre vas a tener esas tres cartas que tú mismo hayas seleccionado entonces básicamente es como si construyeras tu deck muy bien por ahí y también parece ser que va a cambiar un poco la forma en la que se activen las cosas digo, aún sigue habiendo ese como duelómetro en donde dependiendo de las acciones se va llenando pero seguramente después de llenar uno, dos vas a poder usar ciertas cartas las cartas dependerán de cuántos niveles hayas avanzado supondré yo pero bueno, mejoras de calidad de vida simplemente ya que estamos con Zoradi una vez mencionó la habilidad que no nos dieron Edge Aim Assist esta habilidad por alguna razón es la recomendada por el juego digo, si se van al juego y van al duelo contra Yuya el duelo del evento nos prestan el deck de Dos Pelucho Animal y justamente la habilidad que tiene es esta habilidad entonces no entiendo por qué no nos la dieron pero bueno, ya sabemos cuál sí o sí nos van a dar en el siguiente evento nos pasamos ahora sí al día 30 de abril el último día del mes en donde por la mañana va a salir la nueva caja Cross Dimension además de la nueva promoción de la Tour Guide ojo, ya Konami avisó que esta promoción también va a ser con gemas ya nada más falta ver qué tantas gemas va a costar supondré que va a ser 1000 o 1500 recuerden, esto es porque incluyen 15 sobres de la última caja y 15 sobres equivalen a 750 gemas así que si valen 1000 gemas, pues es muy barato y bueno, de todas maneras, el día que salga todo esto vamos a estar en directo haciendo Pack Opening así que no se olviden de suscribirse al canal para aparecer de dicho directo y bueno, como ya es costumbre de Konami con nuevas cajas también llegan nuevas habilidades y esta vez, no de la excepción con una nueva caja con soporte Ancient Gear también van a llegar nuevas habilidades para Ancient Gear y otras cosas Batalla Ancient Gear cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por turno y hasta dos veces por duelo durante este turno puedes invocar de manera normal o colocar un monstruo Ancient Gear Golem o Ancient Gear Golem Ultimate Pound sin tener que sacrificar eso es muy bueno ya muchas habilidades hacen eso de no tener que sacrificar cuando son monstruos bien grandes muy bien y también si controlas un Ancient Gear Golem puedes colocar una polimerización desde fuera del deck durante la end phase de este turno regresa esa carta al fondo del deck esta habilidad solamente puede ser usado si empiezas el duelo con un deck excluyendo el extra deck que contenga por lo menos 12 monstruos Ancient Gear de nivel 8 o menor y ningún otro monstruo que no sea Ancient Gear ok, eso de nivel 8 o menor la verdad es que dices pues para qué, ¿no? si casi todos son nivel 8 o menor simplemente es para que el reactor ya no sea tan wow el reactor es el único de nivel 9 entonces si quieres poner un reactor si lo puedes hacer pero tendrá que ser una treceava carta un treceavo monstruo más bien de las condiciones es un poco grande 12 monstruos pero bueno, sabemos que el Hound vas a tener que poner 3 para sacar las polis y todo eso también en el buscador vas a poner 3 seguramente entonces ya con eso son 6 monstruos que se van fácilmente y bueno, obviamente la habilidad también ya está poniendo el Ancient Gear y tal vez ya al fin se use el Ultimate Pound entonces sí, hace más consistente el deck y hace que las cartas brickeables que son los monstruos grandes ya no se brickeen porque los puedes invocar muy bien nos pasamos a una de héroes desgraciadamente esta caja no va a traer nada de héroes entonces no sabría decir si va a salir o no ahorita pero supondré que sí supondré que la ponen en representación del duelo de Ancient Gear contra héroes ya que precisamente hace eso dice cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por turno si empiezas el duelo con un deck que contenga por lo menos 4 monstruos héroes elementales normales es decir, vanilas con diferentes nombres cuando activas esta habilidad solamente puedes invocar monstruos de manera especial Neos o Elemental Hero Shining Flare Wingman o Elemental Hero Flare Wingman Flare Wingman es el representante contra los AGs y dice una habilidad puede ser usado 3 veces por duelo envía un héroe elemental o un neo espacial desde la mano al cementerio luego envía otro héroe elemental pero que sea normal o un neo espacial del deck al cementerio luego añade una fusión milagrosa a tu mano desde fuera del deck o sea, no necesitas tener fusión milagrosa ya esto te lo da y lo mejor de todo es que fusión milagrosa fusiona desde el cementerio entonces ya aquí ya tienes los dos materiales y nada más tuviste que descartar una sola carta un solo monstruo y con eso ya pudiste invocar un monstruo desde tu extra deck de fusión muy muy buena habilidad lo malo es que pues nada más puedes convocar monstruos Neos entonces Brave Neos si lo puedes invocar y todos los monstruos que usen Neo espaciales esto es más que nada para usar los Neo espaciales entonces tu deck básicamente va a tener que tener Neo espaciales más 4 monstruos de nombres diferentes Elemental Hero normales y bueno, la última habilidad es que puede ser usado una vez por duelo en el turno en el que invocaste de manera especial un Elemental Hero Flame Wingman coloca un Skyscraper desde fuera del deck es la carta que te aumenta 1000 de ataque en caso de que tu monstruo sea más débil que el monstruo oponente entonces muy representativo del anime vale, está muy buena por la fusión milagrosa igual ella hace jugable a los héroes bueno, a los Neo espacial más que nada y luego nos pasamos a la última que esta sí seguramente sale con la caja y esta, ojo muy importante pongan mucha atención porque esta es la que nos va a ayudar a convocar al nuevo monstruo de la caja Péndulo Exit el Odice Rebellion Dragon va a ser tan sencillo invocarlo dice, al principio del duelo añade zonas péndulos a tu campo eso quiere decir ya no te preocupas por llenar tu backroom el siguiente efecto puede ser usado una vez por duelo añade un Odice Monstruo Péndulo con 2500 ataques o menos desde la mano a tu extra deck boca arriba y coloca un Xiangke Magician y un Shang Shen Magician en tus zonas péndulos desde la mano o deck luego cambia la escala del Shang Shen Magician en tu zona péndulo a 8 ojo, este cambio es porque el Shang Shen cambia su escala si es que tu oponente controla menos cartas entonces en caso de que pase esto esta habilidad ya te cubre no te preocupes ya vas a tener las escalas creo que es 2 y 8 ahora, lo único malo es que actualmente nada más existe un solo monstruo péndulo Odice con 2500 ataques o menos que es el Odice común y corriente entonces sí o sí vas a tener que tenerlo también los Shang Keng los Magician sí o sí los vas a tener que tener en el deck y estos vienen en la nueva caja uno es ACR y creo que el otro es R vale, de todas maneras si se fijan nada más necesitas tener el Odice en mano y listo ya tienes las escalas péndulos y las escalas te van a permitir convocar el mismo Odice desde el extra deck entonces ya con esto lo hace bien ya tienes una invocación gratis de Odice decente va pero aparte los efectos de los Shang Xing uno va a hacer el cambio de rango de un monstruo Exit va a copiar el nivel de un monstruo en campo se lo va a poner como rango al otro monstruo Exit entonces si tienes el Pendulum Dragon el Odice de nivel 7 tu monstruo Exit cualquier monstruo Exit que tengas en campo se va a convertir en rango 7 y el otro Shang Xing lo que va a hacer es cambiar el rango por nivel haciendo que ya tengas un Exit nivel 7 justamente y ahora si ya tienes dos monstruos nivel 7 un Exit y uno normal y ya puedes hacer la invocación del Odice Rebellion Dragon así de fácil nada más tienes que preocupar por hacer un Exit dragón y hoy ya puedes usar el dragón Kachikochi que es Free to Play y tener al Odice en la mano listo pero bueno esta habilidad nada más puede ser usado o aplicado si empiezas el duelo con un deck que contenga por lo menos 5 monstruos de nivel 4 y 5 monstruos de nivel 7 esto va a ser un poco lo negativo porque significa que te puedes brickear también no debe contener monstruos excepto monstruos Performapal Odice o Magician Péndulos pero bueno lo bueno es que el mismo Odice puedes meter 3 Odice para así asegurar tener un Odice en mano ya te libras de 3 de los de nivel 7 va pues muy buena la habilidad nos va a facilitar sacar el dragoncito y por último tenemos otra habilidad que la verdad no creo que nos la vayan a dar siento que es una habilidad de evento maestros rituales avanzados puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno y no puedes invocar monstruos de manera normal o especial excepto monstruos rituales hasta el final que usaste esta habilidad regresa un monstruo normal desde la mano al deck luego añade un advance ritual desde el deck a tu mano esto es muy importante porque lo que quiere el advance ritual es usar monstruos normales desde el deck esto está perfecto te lo acomoda y el otro es seleccionar un monstruo normal y una carta ritual de magia en el cementerio regresalas al deck esto no las recupera ahora obviamente los que usan rituales van a decir no pues prefiero usar la habilidad de rituales normales que me cambia una mágica por un monstruo o al revés entonces si mucho mejor esta esta es más que nada para los decks que usan monstruos normales ya y que quieran meterle rituales eso quiere decir blue eyes o dark magician ahora los van a usar no creo dos manas como dije presiento que esta es únicamente de evento luego el mismo día 30 de abril pero por la tarde noche tenemos el reinicio del pvp y como siempre nos ponen ahora nada más una sola nueva carta sr no sé si en algún momento nos van a poner nuevas cartas urs rs que onda porque antes nos ponían dos cartas entonces siempre podían variar pero con una sola casi siempre es sr vale esta carta va a cambiar de efecto ya que no hay main phase 2 y por lo tanto se va a activar al final de la battle phase y lo que puede hacer es descartarse mandarlo al cementerio desde la mano para agarrar un monstruo bullín desde el deck es un buen buscador pero lo malo es que no vas a poder hacer nada porque es el final de tu turno prácticamente luego para el día 6 de mayo empieza un nuevo evento el reino de los duelistas en donde ya sabemos todas las recompensas ya nos dijo Konami que nos va a dar el ubalazo y el maíz dulce como nuevas cartas también tenemos el tablero y fundas que nos van a dar para los que ya han jugado el evento ya saben que esto es uno de los fondos de duelos sin embargo creo que es el de viento o será el de tierra no sé díganme ustedes en los comentarios luego nos pasamos al día 12 de mayo bueno aquí podría ser 12 o 13 de mayo pero supondré que va a ser el día 12 en donde va a volver a aparecer el personaje de Yuto para los que no lo tengan ya van a poder desbloquearlo ahora sí y nos va a traer dos nuevas cartas primera carta la UR ala de caballeros fantasmas selecciona un monstruo boca arriba en el campo este gana 500 de ataque y además la primera vez que ese objetivo fuera a ser destruido en batalla o por efecto de una carta en este turno no es destruido puedes desterrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo los caballeros fantasmas en tu cementerio invocarlo de manera especial pero destierralo cuando deje el campo pero puedes usar este efecto una vez por turno si te fijan es muy parecido a la espada justamente una UR del evento pasado entonces la pregunta es cuál se va a usar más yo creo que esta es mejor ¿por qué? el efecto no dice que dure hasta la end phase entonces es permanente el aumento de ataque la diferencia es que el otro era 800 este nada más es 500 pero la otra carta cuando intentas salvar a tu monstruo se va al cementerio la diferencia es que si por X o Y esa carta la usas nada más para busteo luego te sirve para defender o sea te sirve para defender hasta más tiempo pero solamente una vez esta es lo mismo generalmente la vas a activar para defender a tu monstruo ese turno porque nada más la defensa es ese turno pero el busteo queda para siempre o bueno por lo menos así le entiendo a la carta y también la otra diferencia es que esta se va a ir luego a luego al cementerio dándote la posibilidad de activar su otro efecto cuando ya sea tu turno mientras que la otra tienes que pues esperar a que sí o sí te intenten destruir a tu monstruo para poderla enviar al cementerio entonces creo que sí estás mejor luego nos pasamos a la carta SR los caballeros fantasmas de los guanteletes oscuros manda al cementerio una mágica trampa caballeros fantasmas en tu deck cuando un monstruo o el adversario declara un ataque directo mientras no controlas cartas y esta carta está en tu cementerio invoca esta carta de modo especial en posición de defensa como monstruo de efecto guerrero oscuridad nivel 4 pero destiéralo cuando deje el campo esta carta no se trata como una carta de trampa si invocas de esta forma esta carta gana 300 de defensa por cada carta mágica de trampa en tu cementerio tiene normalmente 600 según cada carta va a aumentar la defensa pero no creo que sobreviva a los ataques vale aún así de todas maneras es algo que te puede defender en lo que te están atacando directamente dante más turnos y como carta de trampa nada más acelera el deck pero creo que es un poco lenta y nos pasamos ahora al personaje de Ryo Castle la hermana de Reginald Shark la cual al ser un duelista rondante no podría decirles exactamente cuándo va a salir pero supondría que va a ser el día 14 o 15 de mayo y lo bueno es que también ya confirmamos las cartas que nos va a traer la primera la UR Soldado Pingüino efecto de volteo puedes seleccionar hasta dos monstruos en el campo devuelve esos objetivos a la mano ojo es hasta entonces podrás regresar incluso nada más uno solo esto es un Hane Hane busteado muy buena carta para dele porque nada más tenemos tres espacios entonces le podrías regresar dos cartas al oponente dos monstruos y dejarlo prácticamente sin hacer nada de hecho pues uno tendría que atacarlo y luego regresa los otros dos entonces ya ese turno te salvas de ataques y eso si es que tiene todo el campo lleno así que muy buena carta digo lo único es si la destruyen antes si puedes voltear pues ya no puedes hacer absolutamente nada pero bueno buena carta free to play para defender Halcón de la Tormenta de Nieve si el ataque de esta carta en este momento es mayor a su ataque original puedes infligir 1500 daño a tu adversario obviamente esto será partido a 750 este efecto solo puede ser usado una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo solo puedo usar este efecto una vez por turno entonces no está nada mal porque es 750 de daño un buen daño actualmente creo que la carta que hace más daño es el cañón y es UR el cañón de Ana entonces esta carta como free to play se hace un muy buen daño y lo mejor de todo es que nada más necesita tener un poco de ataque para poder activar entonces habilidades como montaña que lo más probable es que también ella la traiga van a hacer que esta carta sí o sí pueda activar efecto y desgraciadamente nada más lo puede activar una vez mientras está boca arriba en el campo entonces lo que tienes que hacer es quitarlo del campo como por ejemplo con conflicto de legado mundial y ya cuando regresa vas a poder volver a activar efecto en tu turno así que vale no está nada mal no me acuerdo si sus exits también hacen daño de efecto si lo hacen pues ya tienes material para hacer exit también y nos pasamos a lo último el día 19 de mayo ahora sí el día 18 tendría que ser mantenimiento por la noche para el día 19 tener nuevo evento el evento de camino de duelista festival exit y así como el año pasado también tendríamos que tener la campaña del campeonato mundial 2022 este es el banner del 2021 ojo para que no se confundan solamente lo estoy usando como ejemplo el año pasado fue temática sincro junto con un evento sincro que fue primo este año tenemos un evento exit entonces supondríamos que esta campaña tiene que ser exit también temática exit y como dije el año pasado fue exactamente el mismo día el día 19 este año esperamos que sea el día 19 también debido a que la versión 6.7 del juego llega exactamente ese día entonces esperamos que llegue muchas cosas ese día pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios que es lo que creen que nos vayan a dar en este nuevo campeonato mundial que cartas creen que nos vayan a regalar y suponemos también que va a venir una estructura como creen que va a ser la estructura por la parte de esto era todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejarle like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal sin un hecho para aparecer más videitos más filtraciones y más noticias del juego nos vemos en la próxima bye bye chau 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 ¡Gracias!